Últimas noticias de Estados Unidos. El gobierno del patriota fue todo un acierto. Esos son los calificativos que se le dan a la administración saliente en los Estados Unidos, incluso desde sus adversarios políticos. Ya vamos a darles más detalles de esta información. Antes, amigos, queremos darles la cordial bienvenida de nuevo a nuestro canal de informaciones de nuestro país hermano de Estados Unidos y del resto del mundo. Sin más preámbulos, vamos con detalles de esta noticia. Hoy, amigos, hablamos de Robert Gates, quien fue secretario de Defensa bajo el mandato de Barack Obama y quien lanzó duras críticas hacia la administración de Joe Biden. Y para sorpresa de muchísimas personas en Estados Unidos, ha elogiado a el titán, al expresidente saliente, por el manejo de su política exterior. Y esto lo hizo durante una entrevista con un medio muy reconocido en los Estados Unidos. Gates, quien tiene 78 años, pasó casi tres décadas en la CIA y en el Congreso de Seguridad Nacional antes de pasar a dirigir el Pentágono bajo la presidencia de George W. Bush y luego de Barack Obama. Y durante una entrevista que fue transmitida por la televisión nacional en Estados Unidos, dijo, entre otras cosas, que Biden se ha equivocado mucho y especialmente hizo referencia a la fallida y caótica retirada de las tropas de Afganistán que ha generado tanta polémica en los Estados Unidos. Además, ha señalado este experto en materia de seguridad que Biden se ha opuesto a todos los programas militares que han sido muy valiosos en Estados Unidos y que la lista continúa. Ahora, ha señalado que durante la administración de Obama, Biden y él estuvieron con algunas diferencias que fueron significativas, sobre todo relacionadas con el tema de Afganistán. Ahora bien, amigos, en relación a una pregunta que le hizo el presentador de esta entrevista a Gates sobre el caso de China y su avance frente a Taiwán, si Estados Unidos debería inmiscuirse en esta situación, Gates contestó lo siguiente. Hay dos estrategias en las que debemos centrarnos. Una es la disuasión, reforzando nuestra propia presencia militar en la región y la segunda pieza de la estrategia es reforzar la capacidad de Taiwán para defenderse. Y respecto a este tema, fue que destacó precisamente la actuación del Titán en cuanto a China, la cual considera es la principal amenaza militar y económica para Estados Unidos en este momento. Así que, amigos, incluso los adversarios políticos del Titán reconocen los aciertos que ha tenido en política exterior y especialmente en cuanto al tema de China, que de acuerdo con las críticas que se han señalado, pareciera que Biden está sencillamente desoyendo o no le está prestando la suficiente atención que se le debe prestar en estos momentos. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, dejen sus comentarios. Hasta acá el reporte informativo. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta una próxima oportunidad.